Muy buenas gente, soy Dog y estamos en Tenten. Vamos a hacer la raid que tenemos aquí del pollo eléctrico este. No sé ni cómo se llama la puta zona. Zipanku, ¿no? ¿Se llamaba esto? Espérate, creo que sí, ¿no? Zipanku, pues eso, vamos a hacer la raid de Zipanku. Voy a buscar grupo y nada, luego hago un corte y nos metemos ahí, así que nos vemos ahora. Guapos. Ok, pues aquí estamos en el Santuario del Suprabismo. Es la segunda vez que lo hago, ¿vale? Ya os lo digo porque hemos huipeado en la anterior. Vale, me dieron Gyalis, cosa que es bien porque es cristal, vale, puta madre. Y Zernif, vale, me gustan, me gustan ambos. ¿Qué mierda se le pone a este señor? Sinceramente no me acuerdo. Este era full ataque, ¿verdad? Sí. De momento le voy a poner esto. Aunque también quiero juego de piernas, ¿no? Juego de piernas para que me meten la velocidad siempre es bien, ¿no? El mordisco es Jesucristo. Más que esto, ¿no? Estos son 76 y estos son... Vale. ¿Qué más? Ustia, ninjutsu. Vale. Esto perfecto. No sé si meter patada a gancho. Para tener un ataque también de... Sí, creo que voy a meter patada a gancho. Me quito... O no. O simplemente con tener... Ninjutsu. Es que ninjutsu hace mucho daño. Es una locura. No, pero yo supongo que sí. Venga, patada a gancho. No es lo mismo para PvP que para PvE. Entiendo. Lo demás ya... Un ataque de tierra a lo mejor no me iría nada mal, ¿eh? También. Vale. Creo que me voy a quedar así. Sí, creo que sí. Vale. Y Zernif. A ver. Escudo. Momento de la defensa. ¿Qué tienes? Callosidad. Vale. Me voy a poner un mosquito. Me voy a poner hoja cortante. No, hoja cortante. Bueno, ahora veré. Patada doble. Prefiero patada doble. Consume mucho más, pero... Si es más rápido, sí. Vale. Revitalizar. Importantísimo. Y yo creo que este también. De hecho, lo voy a poner así. Y ya está. A no ser que haya algo así muy locura. Técnica de igual naturaleza. Ayuda a tus tentas a regenerarse. Vale. Y esquiva un turno. O sea, le mete regeneración. Que estos son durante siete turnos y curan, ¿no? A ver. Está bastante bien. No sé si meter una maleza también. Podría estar bien, ¿no? Porque revitaliza... Sí, yo creo que sí. En caso de morir muy apresuradamente... Sí. Vale. Dos tentems. Uf. Digital. Me va muy mal. Balas. Bien. Pero este me va muy, muy mal, ¿no? Vale. ¿Tú qué eres? Espérate. Tú eres Special Attack. Vale. Attack especial. Bueno, de momento... No, no me gusta eso. ¿Qué mal objetivo durante un turno? Me gusta como piensa. 60. Es que hace poco, ¿no? El Tornado de Fuego... A ver, Tornado de Fuego yo creo que es muy bruto. Vale. De momento voy a poner algo así. Overclock... Es que da mucha velocidad, ¿eh? Da mucha velocidad. No, eso no. Uh. Magma Cañón. 92. Es muy lenta. Pero quema durante tres turnos. Nah. Casi que prefiero la otra. Es más rápida. Sí, es más rápida y todo. Y aumenta... El ataque y el Special Attack. Yo creo que está súper bien, pero bueno. Juego de piernas. Velocidad. No estaría mal. 86. Vale. 28 Stamina. Prioridad. ¿Dónde está? ¿Es esta? Sí. Micro Onda dañina, ¿no? Sí. Prioridad 1, ¿eh? Es muy lenta. Es que tenemos ataques de mierda, ¿no? Con este bicho. O sea, el único ataque bueno es el de fuego. Los de digital son una castaña. 84. Tenemos un gancho. Nah, pero es una mierda. Eh... Supongo que sí. Supongo que lo prefiero. Aunque sea lento. ¿No? Pero es que... La inundación binaria... Es que es más lenta. ¿Sabéis lo que quiero decir? Hace menos daño. No tenemos nada mejor. Es que es de Special, ¿no? Sí, sí, sí. Un ataque especial. Yo qué sé. No sé si ponerme un buffo en vez de tanto daño y tanta mierda. Buffarme el ataque especial o la velocidad o algo por el estilo. Quizás... Sí, jugar... O sea, quizás... Es mejor meter juego de piernas. Porque total... No sé. No me gusta mucho este. No me gusta nada. Lo estoy viendo ahora y no me gusta nada. A lo mejor porque no sé hacerle bien la build. Pero así... A ojo no me... No, no me está gustando. Vale, tú. Tú eras físico full. No, tú eras... Tú eres un poco híbrido. Tú eres un poco hijo de la gran puta. No me acuerdo que le ponía este pavo. No me acuerdo que le ponía este pavo. Pero este pavo reventaba. Eso sí que me acuerdo. Vale, 130 de físico. Lo que pasa es que tengo muchos físicos. Debería de ponerle un poquito de ataque especial a este. Porque tengo más daño de... Bueno. A ver. De momento eso... Quizá... 60... Sí, quizá. Mira, quizá prefiero ese. Porque total, como tiene el escalado que es más o menos parecido... Por 8 puntos tampoco nos va. 76. Nada que le apoyen a ese. Prefiero este. Sepulcro. Sepulcro es Jesucristo. Es que sepulcro es Jesucristo. Vale. Desgarrar. Rabia Contenida. Hace mucho, mucho, mucho daño. Yo creo que de aquí nada. Afilamiento que hacía. Ataque y velocidad. Ninjutsu. No me acuerdo qué más le ponía. Supongo que le puede hacer un juego de piernas. O un Rabia Contenida. O alguna mierda por el estilo. A ver, total. Este no. Entonces. Es que es muy rápido. Creo que no me hace falta ponerme más velocidad. Lo que sí que me puedo poner quizás es este. Afilamiento. Aunque el afilamiento... Claro, es que en el segundo turno... Ah, no sé. Me pongo un... No sé. No sé. No sé qué ponerme. Vale. Ah, lo que pasa es que sufre daño. Vale, nada, nada, nada. Estaba pensando en ese, pero no. Si sufre daño... No. No me interesa. No me interesa para nada. El salto base. El salto base. Mira, el salto base hace buen daño. Y es de... Sí. Yo creo que... Algo así. Dos o tres combates. Preferimos dos, ¿no? La gente cómo está. No me he fijado. Ahora vamos a mirar lo que hacen los demás. Porque... Bueno, pues eso. Ay, anda que yo me preparo el equipo, ¿no? Vale. ¿Mal? Bastante mal. Este hay que cambiarlo. Tú vas a hacer focus... Hostia, tú eres cristal. Tampoco. Joder. Vaya combo, ¿no? Tampoco. Vale, hay que reventar a este rápido. Uy, ¿yo por qué he metido dos cosas del mismo estilo? La ha liado, ¿eh? La ha liado. Vamos a hacerle focus a ese. Ya. Lo sé, lo sé. Y lo sé también. El problema es... Hostia, el ninjutsu es al tres, ¿no? Van a morir todos, prácticamente. Es que está... No, no me gusta nada cómo ha empezado esto. O sea, dos de tierra y tal contra esta gente. ¿Estamos tontos o qué? Eso sí que le va a hacer daño. Le voy a tirar revitalizar. Uf, no lo mato. Mierda. Vale, pues no tendría que haber utilizado revitalizar. Definitivamente. Así que con suerte me ataca al otro. No es en área. Y pillan por dos los dos. Se muere, bien. Se empieza muy fuerte. ¡Wow! Se me muere Gialis. Perfecto. Qué mal empieza esta raid. Qué mal empieza esta raid. ¿Qué prefiero? ¿Tú qué tienes? Venga, balas. Que al menos es normal, no sé. Cicrox. Este que es veneno... No sé muy bien qué es este pavo. ¿Qué es este pavo? ¿Veneno digital puede ser? Espérate. ¿Y si vamos...? ¿A por este? Porque este sí que me la lía. Este sí que me la lía. Entonces, yo creo que si le pongo luego el ninjutsu... Uy, no me he fijado en la vida. O sea, en el maná. Bueno, ha recibido poquito daño. Ahora descansa, ¿no? O lo cambio. Este me meterá veneno, ¿no? Sí. Bueno, tiene el ataque... Oh, no. Joder. ¿En serio? Se ha hecho más daño él con su ataque que yo con él. Bueno, supongo que esto le hace más daño y a ti te cambio. Qué remedio, ¿no? Si... Terminó el combate, ¿se libra de esa? Oh, no. Cada vez que me ataque me va a intentar matar. Voy a hacerle el ninjutsu y a ti, yo qué sé, pues un ataque normal y corriente. Mira, este que gasta poco y te mueres. ¿No? Quizá debería haber metido uno rápido y ya está. Tampoco lo hace mucho. Tampoco es que lo haga mucho. Uy. Ah, porque es carroñero. De puta madre. Ahí ya está bien, ¿no? Me hago daño, me hago daño. Salto base. No sé. Bueno. No sé si le hará mucho daño al fuego, pero... Es que no me acuerdo muy bien qué es. Es veneno y algo más, pero... Joder, sí que le hace daño. ¿El Qum? Ah, vale. Para mantenerme. Da igual. Será recupero vida. O sea, recupero maná. Buen vuelo. Es tontísimo. ¿Algo muy rápido? Esto. ¿Algo muy rápido? Nada. Vale. A ver si no se me mueren. Vale. No. Sí que se me mueren. Perfecto. Es que está empezando esto de putísima madre. Hemos ganado nueve florecitas de esas. ¿Qué tentes tenía este? Tenía el de rock. Bueno. Si me da uno de ellos, a lo mejor sí que me interesa. Ahora que pienso. Aunque esto es para curarme. Nada. Prefiero joya, ¿no? Y aquí prefiero curarme a todos. Vamos. Y aquí prefiero comprarme... A ver. ¿Cómo van? Vale. Estos... Hostia. Están todos volando menos yo. Vale. Me voy a comprar... Eh... Dos nísperos. Y un revivir. Vale. Por si acaso. Vale. ¿Tú qué me das? Ah, que sí. Ofrezco. Me da el abrigo y el revivir. No. Bueno. Son siete revivir. Bueno. Ya está. Tarde. Eh... ¿Quiero el equipo así? Tiene dos. El carroñero siempre nos puede venir bien. Espérate. Quiero cambiar. La he liado un poco antes. No me he dado cuenta. Espera, espera. Eh... ¿Quién era? Cernir, ¿no? Vale. Porque tengo lirios cortantes. Y esto me lo quito. Me pongo... Esto. Por ejemplo. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora mejor. Y creo que... La patada esta no creo que lo utilicemos mucho. No, esto está bien, ¿no? Oja cristalizada. Yo creo que no hay de uno ninguno mejor, ¿no? 110. Supongo que prefiero 110. Bueno, no. Porque le saca el doble de puntos. Vale, nada. Y este sí que no me gusta nada. No sé qué mierda ponerle. Es que no... 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 Vamos a ver. Ay. Vale. 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 Tengo que quitar el cernif por el fuego del otro. Es fuego. Joder. Es que tengo todo cristal también. Tenemos la patada gancho con este. Voy a intentar aguantar. Digital. No. Es que da igual. No. Voy a intentar hacerlo así, sí. Vale, ¿qué hace? Se busca la velocidad. Yo creo que voy a ponerle esa habilidad, ¿eh? Porque la puedes hacer de early. Te sube la velocidad y es muy lento. Es un intento bastante lento. Ya, ya, ya lo sé. Voy a intentar ver si lo puedo matar con la patada. Total, este tanquea aquí. Ahora me voy a poner un... Esto se lo meto directamente. O se lo puedo meter a este. No, es que me quiero cargar a este más rápido. Ah, la maleza todavía no puedo. Vale. Pues... Descanso. Creo que voy a descansar, sí. Vale, por dos. Bien. Vale, perfecto. Me viene bien, ¿eh? Así. Porque le metemos ninjutsu a este. Se va a tomar por culo. Y tú... Cernif... Vale, le metemos en maleza. Ah, lo que tardas. ¿No era más rápido que el otro? Buah, pues se me muere. Se me muere. Bueno, tenemos un revivir. No pasa nada. Pero no me gusta. ¿Y este pelo? La pelo está... Tengo que ir a la peluquería. Pero vamos, instante. Vale, el tubine se come un pollón, ¿no? ¿No se hace daño? No mucho. Vale, voy a meter este porque es de fuego. Y algo de... Bueno, es de fuego. Tiene un ataque de fuego. Algo de daño le haré. Fukama. Vale, perfecto. Me viene digital y fuego. Me viene de putísima madre. Vale. Tú... Y balas. Lo tengo que cambiar cien por cien. Bueno. Vale. Si tienes un ataque... Vale. Pues mira, le metes este ataque. Sin más. Y tú... ¿Cuál es el que más daño hace? Sin lugar a dudas el mordisco. Pues venga. Pongo el arafocus aguialis. Ahora lo cambiaremos. Tal bala sube. Se sube. Quiero decir... Se cura con el carroñero. Uh, otro balas. Me vendría muy bien la patada. Gancho de este señor. Pero... Se va a ir a tomar por culo. Así que... Cambiamos. Esto es muy rápido. ¿Lo mato? Dime que sí. Dime que sí. Y hacemos un dos contra uno. De puta madre. Porque encima como... El otro es cristal. Con el fuego de este. Aunque sea una mierda de ataque. Qué mal, ¿eh? Oh, oh. Hostia. Vale. Ok. Muy mal. Muy, 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 muy mal. Fatal. Patada. Mételo una patada a este. ¿Tú tienes un ataque rápido? Sepulcro. Bueno. Joder, qué mal, ¿no? Qué puto asco. Por suerte no me quiere pegar a Gialis. Que le vamos a hacer la patada esa. Vale. Se me muere. Haga lo que haga, se me muere. Estoy pensando en darle un... Un níspero. Yo creo que es lo mejor. Y... Es que es normal. Da igual lo que le haga. Me quito vida con cualquier cosa que le haga. Descanso. Me ha venido bien el níspero. ¿Te puedes comer? No. A ver si tiene algo. Bueno, se va a comer otro níspero. Pero vamos. Del tirón. Y... Ahora sí que me da igual. Supongo que el ninjutsu es rápido. Sí. Bah, estamos fatal. ¿Puedo revivir a alguien aquí? En hacer nif. ¿No? Seguramente. 12. Nada mal. Si hay tienda, me va a venir de puta madre. Tente mal azar. ¿Qué tenía este pavo? ¿Tenía balas? Hostia, alguien se ha gastado un montón de dinero. Su puta madre. Teníamos balas. Teníamos... Es que estos son tres combates. No sé qué. Y una caja. O sea, bonificación y una caja. Joya. A ver qué hay en la caja. Manzanilla, esquila, no sé qué. Vale. Primero, mochila. Revivir. Cernif. Porque al menos es el que nos puede curar a la gente. No hay nada más, ¿no? Vale. Y de objetos. A ver, ¿qué tenemos? Hemos dicho. Vale. Técnicas de viento. ¿Quién puede recibir más daño de técnicas de viento? Me suda un poco la polla, ¿no? Creo. El de técnicas de fuego es este. La skin la llamé antes y se la damos a este. Tú. El abrigo. Y tú, por ejemplo, la manzanilla. Ya está, yo que sé. Kukama. Nos viene muy bien. ¿Sabéis por qué viene muy bien? Porque es eléctrico el boss. No me voy a hacer el boss, ¿eh? O sea, no tiene muy buena pinta esto. Mal ataque especial, ¿no? Cooperation. Lluvia cortante. Me gusta. Corbellino. Me gusta mucho más. Y ventisca, seguramente. O turboqueografía. Es que esto se lo hace a todo el equipo. La ventisca también tendría que ponérmela. Quizá me quito la lluvia cortante. Tenemos el... Sí, yo creo que sí. Lo van a follar. Así que es verdad que hace daño en área, pero prefiero esto. Tsunami. Hostia, es que está el tsunami también. Nada, da igual. No, yo creo que lo prefiero así. Me parece a mí. Estamos regular y son tres. Aunque aquí nos curamos. Pero bueno, a ver qué sale. Nesla. Bueno, sí, Nesla bien, ¿no? Lo que pasa es que el otro es roca. El otro me va a joder la vida. Vale. ¿A quién intento hacerle daño? Intento cargarme primero a Nesla. Yo creo que sería el más rápido, ¿no? Tengo que ponerle lo de la velocidad al otro. Ahora cuando lo cure. Ay, no te mueres. Qué hijo de la gran puta, de verdad. Me da igual. No me haces daño. Me preocupa este. El Turok. Vale, ahora con Zernif. Me voy a curar a mí mismo. No, tío. Me cago en tus muertos, de verdad. Qué asco de pavo, ¿eh? Si Nesla se muere ahora por el dot. Qué asco de vida. Cómo quiero suicidarme ahora mismo. Bueno, te puedo reventar con el Ukama. Perfectamente, además. Zernif. Vale, tengo que cambiarlo, ¿no? ¿Cómo hago esto? Porque el otro tampoco puede matar a Turok. Tengo que hacer... El idiota. A ver, a mí no creo que me maten. Le meto esto. A ver si achuchamos un poquito y lo matamos. Ukama se va. Es que si no, Ukama se va. Vale. Dime que lo matas ahora, Zernif. Por favor. Uf. Vale. Pensé que me iba a hacer mucho más daño. Porque como es un ataque que hace bastante daño. Nada. Ay, por el dot. Gracias, veneno. Te quiero. Te quiero con todo de corazón. Y Sipat. Vale. Bien. Me viene bien el señor Plantas. ¿Es veneno este? No, era melee. No era veneno, no. No sé si meter turbo que orografía. Y meterme una maleza, por ejemplo. ¿Se me muere Ukama? Uf. Y el otro me puede matar, ¿eh? Porque el otro tiene el ataque de veneno y etcétera. Ah, solo es un dot de un... Buah, vaya mierda. Vale, pues me la he jugado para nada. Esto es error de novato, ¿eh? Primero, pensaba que el renovar era de siete turnos. Pensaba que el renovar era de siete turnos. Y, buah, merece la pena. Joder. Bueno, es lo que hay. ¿Cuántos nos quedan? ¿Dos solo? Tres. Voy a ir a por este. Creo que es el más rápido de matar. Es muy probable que me lo maten, ¿eh? A la que me haga el ataque del veneno este. No tenía un ataque... Si me haces esto. A ver si descanso y se puede curar. Así mismo. Bien, aguanta. No tengo curas, ¿verdad? Vale. Voy a hacerle focus. Bueno, por suerte al tirar antes la turbocoreografía... Pues mira. Algo es algo. No lo mates. Es que hacer... Joder. Hacer focus, hacer nil... Yo creo que es una locura. Por eso he preferido... Vale. Dime que te mato, please. No me interesa nada. Bien. A ver el otro. Porque ahora no tenemos energía con ninguno de los dos. Bueno. Bien. Hicimos hace daño. ¿Qué le toca ahora? ¿Qué saca? Tuuire. ¿Cuál era? ¿El de viento es? Ah, no. El digital. Pues... Bien. Si tuviese Lukama... No tengo nada, ¿no? No tengo ningún objeto. Bien. A descansar. No te queda otra. No. Puedo meterle a revitalizar a quien. Se lo voy a meter a balas. Porque Zernif confío en que si le pegan... Tenemos callosidad, me parece, ¿no? Pues eso. Me va aumentando la defensa. Ah, bien. Vale. Y puedo meterle el mordisquito en el culo. A tuuire. Y tú descansa. Bebé. Está jodido, ¿eh? No me gusta nada esto. Es que tengo muy pocas defensas. Con balas me humillan. Ese ataque de mierda me humilla. Ahora otra vez. Tengo que descansar. Con este lo curaré. Iré tirando de esto. No, pierdo vida. No, no, no me interesa. Revitalizar. Venga, cúralo. Es que no me queda otra. Estamos bastante jodidos, ¿no? Digital no me hace daño, ¿no? A planta. No le vería sentido. Por eso digo que... Yo qué sé. Ok. ¿Que hago más daño? Bueno. Me da igual, creo. Digital. Es que creo que el normal le hace daño. Pues eso. Normal. Nada. A ver si puedo aguantar. Un poquito. El siguiente sí que me lo pongo a sí mismo, ¿eh? Me lo voy a poner a hacer nif. El siguiente curar. Porque ahora con carroñero... Uf. Nada. Se va a la mierda. Digo, ahora con carroñero me curo y no pasa nada. Bueno. Se ha muerto un compañero. También me curo. Bueno. Ahora me cura a tope, ¿no? Casi. Bueno. Descanso. Vaya mierda de combate. De verdad. El cristal a planta la hace... No. Por encima ahora pierdo... Energía para nada. ¿Veis? Esto es lo que me toca la polla. Por eso contra dos, pues mira, ¿sabes? Lo vas haciendo. Ok. A ver el cristal cuánto le hace. Lirios cortantes. Esto me hacía pupi, ¿no? Es que yo creo que tiene todas las de ganar, ¿no? El zernif. Porque encima cada vez que le pego le aumenta la defensa física. Ah, no. Este es de adaptación. Vale. Descanso un poco. El mío también. Adaptación. ¿Qué era adaptación? Porque a lo mejor le podría haber pegado ahora uno de ataque especial, ¿no? ¿Qué era adaptación? No me acuerdo. Porque creo que no he visto muchas veces el... A ver. Callosity Sently. A ver. Vale. Creo que la... Entiendo más o menos que incrementa su ataque especial un 8%. Mientras está en el campo de batalla. Entiendo eso. Uh, se ha hecho polvo el solo. Vale. Me da igual hacerme todo este daño. Porque creo que ahora nos curamos. Necesito un ataque rápido. Que no haga nada, ¿sabéis? Ya está. Bueno. Porque ahora nos curábamos, ¿verdad? Creo que sí. 15 flores. Gracias. Sí, sí que me curo. Vale. 14. Vale, 14. Espérate. Hemos cambiado... Tú. Quiero lo de... ¿Era esto? No. No. Esto. Overclaw. Yo creo que sí. Es que esto es muy lento. Sí que hace más daño, pero me da igual. No, yo creo que de primer tramo que se meta esto, tiene su ataque de fuego, que es una mierda. Este que es más potente. Y luego, si encontramos uno de digital potente... Bien. De ataque especial, ¿no? Tiene que ser. De ataque especial. A ver. Uno digital potente. 80. 64. 86. Nada. Es que no tiene nada. Pues nada, que se quede con eso. Mayores recompensas, tal y cual. Luego viene tienda. ¿Qué viene? No viene ninguna... La última. La última es una cura. Tenemos aquí un combate de dos y aquí un combate de tres. Ni se me ocurre. Por mucho que tengamos tienda ahora... Voy a comprar níferos para el boss final, si llegamos. Así que voy a hacer un combate normal. De hecho, creo que ya llegamos, ¿no? Para matar al boss. Vale. Este me mata a este. Aunque luego tenemos la patada. Es que luego le puede hacer bastante daño. Bueno, y es... Hago daño, claro. No, no, no. Sí, sí. Podemos ir a por él. Aunque me haga daño. Con cernif. Me puedo curar. Inmunidad. ¿Cómo que inmunidad? ¿Cómo que inmunidad? ¿Qué es inmunidad? Nunca he luchado contra un suine, me parece, en mi vida. ¿Qué es inmunidad? Hola. Suine. Immunity. Vale, no lo entiendo muy bien porque... A lo mejor era por esto, pero da igual si es un ataque, ¿no? Bueno. Esto te lo llevas. Y yo creo que la liana este también. ¡Hostias! Vaya guantazo le he dado, ¿eh? Como el que me da mi novia. Mientras tenemos esto apasionado. Pues te vas, ¿no? ¿No? Podrías haberte ido, sí. Nada. Supongo que le voy a meter el mordisco en el culete. Bueno, ¿por qué no? No, mira. Ya que estamos ninjutsu. Y tú... Si vas a hacer algo... Que se ha curado a este. Se va el lo... ¡Hostia! Ah, curé al equivocado. Quería hacer el predic. Me comí un... Pollón. Pero bueno, da igual porque muero con el veneno. ¿No? Lo que pasa es que le he metido al Zernif habilidades que consumen un montón. Y... Claro, para hacer de support es mal. Vale, seis florecicas. Vale, nos queda una más. ¡Uh! Hay uno que ha muerto. Este está a punto de llegar. Este no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa a la gente? Bueno, yo voy a comprar cosas. Voy a comprar... Eh... Nísperos. ¿Cuatro? Tres. ¿Cuántos quedamos? ¿De verdad solo quedamos dos? Ah, están aquí esperando. Vale, ya no pueden... No tienen opción a la tienda. Vale, este sí que tiene opción a la tienda. Vale, voy a comprar eso. Dos revivir. O revivir potente. ¡Uh! No, pero esto... No, no, no es una mierda. El revivir total es una calentada. Voy a pillarme dos revivir. Y otro onífero. No sé cuánto me ha dejado. Yo creo que con esto... Es que ahora me toca combate duro. Eso es que me quiero pasar la raíz. No, un poquito... A ver, le deja pasta. Tiene 30k. Se puede pillar bastante cositas. Vale, este no sé qué mierda es. Este no sé qué mierda es porque creo que no me he enfrentado a él en la vida. ¿Cómo te llamas? Es que es lo malo. Tengo el Tentem súper abandonado. Vale. Agua y tierra. A ver. Espérate que le haría daño a parte de la planta. La planta por dos. Vale, porque es tierra. Claro, claro, claro. Solo estaba pensando en el agua. Y el puño por ser tierra. Ok, pues... Hacemos focus, ¿eh? Hacemos focus. Bastante focus, ¿eh? Hostia. Vale. Vale. No, no. Mi idea era meter una mierdecita. Quizás me sale mal, ¿eh? Quizás me sale muy mal. Hostias. Hostias. Vale. Había un revivir, ¿no? Al final. Hostia. Es que mi idea era esto. Digo, bueno. Hacemos aquí un poquito el payasete y cambiamos por Ukama. Me voy a comer una po... Es que no quería meter Ukama por el Nidrasil. Me voy a tirar el revivir. A ver si con suerte lo mato. No. Pues creo que me hubiese interesado más. Bueno. Espero que me gaste el ataque. A este. ¿No? Vamos a hacer nip. Tantas como lavas. Tenemos un revivir, ¿eh? Quiero guardármelo revivir, pero bueno. Vale. No tenemos nada de viento. Pero tenemos este que hace... Sí, y encima el veneno no lo hace nada. Vale, sí. Si mato rápido al otro, nos puede venir bien el... Vaya suerte. Lo quiero matar rápido. Me da igual el consumo de cocaína. Sí, pero lo quiero matar rápido para que no le hagan nada a este. Porque al ser digital... Este que hemos dicho que es agua, ¿no? Sí. No me apetece. Sí. Iba a meterle primero el over... Uf. El overpene. Pero no. Vale. Guialis, que descanse. No le voy a hacer mucho porque tiene un daño de mierda. Legit este, ¿cómo se llama? O sea, sus habilidades... Tiene un set que no me gusta nada, ¿eh? Vale. Al que sí que creo que voy a quitar ahora... No, no. Venga. Porque tú eres un hijo de la gran puta. O sea, me vas a hacer mucho daño a cualquiera. Es que es roca. Necesitaría matar a este, hijo puta. Sí. Porque metemos a Ukama y se va a tomar por culo el culo que ese. Vale. Es que Guialis se va, ¿no? Uh. Prefiero atacar a G. Duro eso, ¿eh? Vale. Uno de los dos va a morir. A ver a quién quiere matar. A los dos. Uno de los dos va a morir. A ver quién. Pues mira, pues los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sabes? Jajaja. Ay. Venga. Si es que me da igual. Vas a morir ahora en un momento. Bueno, tendría que haberlo hecho en el ataque normal, ¿no? Para asegurar. A ver. Yo creo que muere, ¿no? Sí, sí. A ver. Oye, el Ukama tiene muchísimo daño. Vaya tela. Tenemos 17. ¿Cuántos tentens tengo yo? Pues mira, dame uno al azar. Que sea. Este. Perfecto. Para uno eléctrico me viene de puta madre. Ay. ¿Para uno eléctrico? De puta madre. Gracias, ¿eh? ¿Tú qué haces? Ataque... Bueno, un poquito de cada, ¿no? Un poquito más físico, por eso. Mira, el arañazo. El cubito. Vale. De segunda. Esta lactita helada, ¿no? Prefiero. Bien. Inundación, nada. Ropepiedra. Uh, ropepiedra me gusta, ¿eh? El Geyser. Esto hace mucho daño. Mejor que eso. Antitoxinas, nada. Terremoto. ¿Mejor que esto? Lo que pasa es que es de tres. Ya, pero es que preferiría gastar, ¿sabes? 105, 110. Bueno. Algo así, sí. Supongo. Ya tendríamos los seis. Recompensas. Me gusta. Golzi es luchador eléctrico. Vale. Me lo quiero cambiar por... ¿Este que hemos dicho que es? ¿Elgario? Agua... Tierra, ¿verdad? Agua-tierra. A ver, al ser tierra lo quiero. Y seguramente este no. Tengo mucho cristal. O sea, tengo dos de cristal que me viene muy bien. El otro es eléctrico. El digital tampoco me gusta mucho. El digital... Y aparte que es una mierda. Y este es eléctrico. Me gusta. Sí. Volta. Sí. Y este es... Es que este es digital sin más, ¿no? El Tuguir es full digital. Uy. Creatures, ¿no? Es viento digital. Vale. ¿Cómo se llama el boss este? Es que no quiero mirarlo. Sé que es eléctrico. Sé que es eléctrico. Entonces... Claro, le hace daño al viento y al digital. Nada, nada, nada. Ni de puta broma. O sea, el Tuguir es una mierda. Le hace daño al agua. Que me jode. ¿Es débil contra? Débil para piedra y cristal. Tenemos cristal, cristal. Bueno, le puedo pegar melee. Tierra. Bueno, sí. Nada. Este no. Este te lo fumas. Que no lo quiero, que no lo quiero. Que no lo quiero. No puedo cambiarlo. O sea, no puedo decir que no. Es que este es un por cuatro. ¿Para qué coño quiero un por cuatro? Me lo tengo que comer, ¿en serio? Me jodas. ¿En serio, pavo? No entiendo. O sea, no me gusta que hagan esas mierdas. O sea... ¿Qué tal si me dejas...? No me funcionará esto. No me deja... Ahora, coño, yo. No me deja ver lo que quiero. No lo sé. Póntelo de momento. No sé. Me ha tocado la polla mucho. ¿Tú qué eres? Ataque físico. No, sí. Rabia contenida. Me gusta. Vale, creo que me gusta el uppercut. No tengo ningún eléctrico físico. 60, 180. Bueno, es que me da igual el eléctrico, ¿no? Ahora mismo, sí. Porque el otro va a ser eléctrico. Le iré pegando... Sí, rabia contenida. Por ejemplo. Puñetazo normal. No. Podría aprovechar el uppercut, por ejemplo. La velocidad. El ataque especial. Desfibrilar. Es muy bueno ese ataque. Pero claro. Estamos en lo mismo. ¿Para qué quiero un eléctrico? A ver, puedo mantener un eléctrico ahora para los combates de ahora. Y luego cambiarlo. Eso sí. Vale. Pues... No, pero es de segundo round. 85, 80... No, prefiero... Hace... A ver, por 5 de ataque. ¿Creéis que se nota mucho? Lo digo por el consumo de... De eso. Súper salvaje. Su puta madre, ¿no? 150. Es que es mejor. Consume mucho, sí, pero... Nada, nada. Rabia contenida. Vete a tomar por el culo. O ni dash. Y este me gustaba mucho. Vale, lo voy a dejar así de momento. Vale, y tú, yo qué sé. ¿Tú qué haces? Ataque. Picotazo. Ataque. Mira. Joder, qué bueno ese. Picotazo múltiple. Ya ves. Torte humillante. Torte humillante. Torte humillante. Holograma. Turbo ataque. Me gusta. La bomba nociva siempre me ha gustado. Y esto está guay, ¿no? Y esto está guay, ¿no? Son 100. Es un ataque digital. Aunque, bueno, ataque digital ahora mismo no quiero. Pero bueno, supongo que es mejor que eso. Bueno, algo así. Ya veremos. Al menos contra este. Es un normal. Gasto... No sé si gastar. Son 300. Voy a ir así. A pelo. Es que no sé si luego prefiero gastar y quemar todo eso. ¿Sabéis lo que quiero decir? En vez de curar directamente. Voy a ver si podemos hacer cositas. Vamos a ver. Porque podría ser una opción, ¿no? O sea, la opción podría ser, en vez de curarlo a todos... Aquí el Zernif me hubiese ido de puta madre. Bueno. Uppercut y... Cristal. A ver si lo matamos rápido. Son muchos, ¿eh? Tentems. Uf, vale. Le hace bastante daño. Dime que lo matas, tío. Bueno, con el veneno, ¿no? No debería hacerme daño a nadie, ¿no? ¿Te mueres con el veneno? Se muere con el veneno. Bien. O sea, me... No, digo, sácame un digital. O sea, un... Bueno, sí, un digital o un agua. Vale. Onidashi. ¿Te vas a llevar un Onidashi en los dientes? ¿Y tú...? Sí, ¿no? Aunque el Muflón este no sé si me puede hacer algo tocho. En plan... Que haga daño a Roca o algo así. Ay, claro, no le hace daño del todo porque él también es melee. No me acordaba. Bueno, pues súper salvaje. Bueno, pues súper salvaje, por ejemplo. Y la bola de barro te la llevas. Pero vamos, del tirón. Yo creo que muere ahora, ¿no, Gialis? Luego hay que curar, ¿eh? A Golzi. Joder. Vale, se me muere. Me lo matan. Joder, tío. Esto es culpa mía, culpa mía. Tendría que haberlo curado antes. Es que estoy pensando todavía que no sé si revivirlos. Porque tenía... Es que no sé si puedo ponerlos a tope a todos. ¿Qué quiero aquí? Supongo que balas. Al tener carroñero puedo ir aguantando. Es más rápido. Tiene mucho daño. Vaya pelo, colega. Es que ya no se me mantiene. Se me cae. Me quiero asegurar su muerte. Este es el ataque más rápido que tengo. Vale. ¿Sí? Venga, vamos. Ahora me lo pensaré bien, ¿eh? Antes de entrar. La idea sería poder revivir a todos. Curar prácticamente a todos. Y gastar todo el dinero que tenemos en un montón de nísperos. Por ejemplo. Y en revivir por si acaso. Como mola este ataque. Me recuerda un montón al de... ¿Cómo se llama? Bueno, al de fuego y hielo de Boku no Hiro. Ahora no me sale. Todoroki. Todoroki. Vale. Tú te puedes ir... A tomar por culo, ¿no? O intento matar a este rápido. Que me puede hacer daño a este, ¿no? Bueno, no. Le haría daño por uno, creo. No sé. No me queda muy claro cómo haría. ¿No? ¿Por qué? Ah, porque es planta calle. Hostia. Es que es planta. Vale. Es planta y veneno. Vale, yo creo que sí. El tubuir, porque tenía un ataque de viento. ¿Puede ser? Me parece que sí, ¿no? Había puesto un ataque de viento. El captor común, tu vida. Ok. No se muere el cerdo. No te preocupes. Ahora con el carroñero te curas. ¿Puedes meter un ataque? Vale. 29, 27. Bueno, me da igual. Mete este mismo. Y lo hacemos ráfaga a este. Así se cura un poquito. El balas con el carroñero. Un poquito. Se cura bastante. Y a Nidrasil no creo. ¿No es un por dos? ¿No es un por dos? ¿El viento? ¿A veneno? Cernif. Vale. A lo mejor es por la planta que le hacía. ¿Podemos cambiar? Creo que sí, ¿no? Me conviene. No, no, no. Te comes bastante daño, ¿no? Ser agua-piedra. ¿Se comen por cuatro este señor? Ahora mismo no me acuerdo. ¿Se comen por cuatro? Se comen por cuatro de planta, vale. Pues no. Vale. ¿Cómo lo hago? Tú tienes que descansar. Mira, cómete un Nish, pero, tío. ¿Y tú? ¿Por qué no le haces daño? Sí que me sale en verde. Debería hacerlo un por dos. No sé por qué no me ha salido. Vale, bien. Vale. Antes no ha salido por algo. A lo mejor tenía alguna mierda y no me he fijado, ¿eh? O sea, alguna condición de estas de que los ataques no le afecten. No sé. Alguna porquería por el estilo. Quiero matarlo rápido. ¿Lo puedo matar con un sepulcro? Yo creo que sí, ¿eh? Y tú, al ser planta, te llevas la bomba esta y a chuparla, ¿no? Bien, bien. Muere, muere. Estoy por darle un Nish, pero tú muere también, ¿eh? ¿Si no muere? Ah, no muere. Bueno, no muere. Espérate. Vale, callosidad. Vale, tendría que hacerle daño... Tatero. No me gusta el Tatero, ¿eh? Salto base. Me voy a... Sí. Y tú... Cómete un Nish, pero... Tengo dos Revivir. Podría comprar un Revivir más... Yo creo que sí que me saldría más a cuenta, ¿no? Es que a lo mejor no. Tengo que mirarlo bien. No, porque van a acabar todos en la mía. De hecho, no sé si puedo matarlos, ¿eh? Ahora que pienso. De hecho, espérate que no sé si puedo matarlos. Tengo que matar rápido al gilipollas este. Tengo que matarlo rápido. Tengo que matarlo muy, muy, muy rápido. Para poder sacar el otro. No, yo creo que me voy a tirar... Ahora lo miraré, tío. Por suerte le hace focus a él. Ahora sale el de piedra. Vernif no debería de poder hacer nada ahora. Y con este podríamos intentar... Matar a Tatero directamente, ¿no? Hijo de puta. Pues no. No sé muy bien por qué a veces no lo hace. Debería, ¿no? Por lo que he visto en la wiki. Y tiene sentido. Hace daño a tierra y hace daño a agua. Por lo tanto, sería un por cuatro. ¿Puede ser por alguna racial que tenga? O sea, por su trade. ¿Por qué? Vale. Prefiero el geyser total. Le va a hacer el mismo daño. Y aquí le da igual también. Así que la jaula, venga, va. Va, tu weir ese va. Uh, no. ¡Macho! No matáis nada. ¿Cuál es el rápido? No tengo ninguno rápido. Pues venga. ¿Tú tienes algún rápido? No, pues esto. Vale, a ver. ¿Cómo lo hacemos esto, chicos? Está jodidilla la cosa. Está bastante jodidilla la cosa. Nos han dado dos. Dieciocho. Doce iba a decir. Quiero que me den joya, no. Porque ya estamos aquí. Tente mal azar ahora mismo. De los que él ha sacado, creo que no me interesa ninguno. No me acuerdo. Bonificaciones. Vale. Estupendo. ¿Creéis que me sale mejor? Tengo 81. Es que no tengo ni idea. ¿Creéis que sale más rentable en vez de curar, comprar? Es que creo que son... ¿Cuánto valía cada revivir? ¿Ocho? Ocho. Yo tengo aquí dos. Y comprar muchos nísperos. ¿Cuántos tengo muertos? Hostias. ¿Cuatro? Son 52. Os sale más a cuenta comprar el normal, que son ocho. Y muchos nísperos. Puede que sí, ¿no? ¿Dónde están los nísperos? ¿Me compro todos los nísperos del mundo? Me voy a comprar 10. ¿Dónde está el revivir? Vale. Me compro uno más, por si acaso. ¿Dónde está esto? Vale. Y... Ya está. Me quedan dos cosas que puedo comprar. Bálsamos. Éter. ¿Qué daba la manzana? No, no, no. Quiero acoñar aquí. 25%. Vale. Pues mira. Dame una manzana. Ya está. Lo he consumido todo. Vale. Entonces. Ostras. Pues menos mal. Se me había muerto el otro también. No me había dado cuenta. Revivir. A ti. A ti. A ti. Y... Ah, no. No se me ha muerto. Le quedaba poquito, pero no estaba muerto. Vale. Nísperos vigorosos. A ti. A ti. Vale. Luego tengo una manzana. A ti mismo. Y yo creo que vamos a ir así. Con esta vida. Vale. Entonces. Como es eléctrico. Hemos dicho. Vale. Empezamos con Gialis. Y empezamos con... Cernif. Yo creo. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Me parece que sí. Venga, va. A ver qué tal. ¿Cuántas vidas tenía este pavo? Bonificaciones activas. Muy bien. Este que hace. Bloquea todo tipo de atributos. Vale. Se reduce un 30% el daño recibido de técnicas efectivas. Y... El daño infligido en todo tipo de... Aumenta. Hostias. Vale. Pues venga. No sé cómo va a salir, ¿eh? Lo siento. Sorry. No lo he visto, ¿eh? Hostia. Está guapísimo. Es como una puta serpiente, ¿no? Buah, espero que sea bueno. Me gusta muchísimo, ¿eh? No sé si me gusta más el T-Rex, ¿eh? También... También... Hostias. La ha liado. Tenía que haber cambiado los ataques del gilipollas del... 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 Deléctrico. De mierda. No sé si quiero esto o... Le ataco un poco. Le ataco un poco. A ver. Vamos a ver que... Tendría que haber cambiado el ataque porque, total, el tipo planta no le hace mucho. No, no le hace mucho. Por dos. Bien. Me da igual. Vale. Mordisco en el culete. Voy a tirar esto. Me gusta, ¿eh? Cómo va esto. Que lo que tiene... ¿Todos esos son vidas? ¿Por qué tiene tanta vida el hijo de la gran puta? ¿Habéis visto? ¿Todo eso es vida? Sí. Acaba de perder una vida. O si tiene 200 millones de vida. Tiene más que el T-Rex, ¿no? ¿Por qué, eh? ¿Qué le pasa? ¿Está malito? No entiendo por qué... En serio. ¿Por qué tiene tanta vida? Vale. Me voy a ahorrar... Voy a ahorrar mana y luego lo curva Gialis. O le podría haber tirado un Nisperu también. Vale. Gialis se va a la mierda. No. No se va a la mierda. Es un luchador. Vale. Esto... ¿Qué irá más rápido? ¿Esto o un Nisperu? Quiero decir... Me dará... Voy a tirarle un Nisperu. No me la juego. No me la juego para nada. Bien. No sé qué... Es que hay cosas que no tengo ni idea de qué son, ¿eh? O sea, debería de aprenderme algunas cosillas. Porque vaya tela. Por mi parte, quiero decir. No se muere. Vamos a guiar a Gialis. La hace Focus. Vale. Se muere. Vale. Le quedan tres vidas. Esto para ti. Nisperu. Es que creo que me lo puedo hacer con estos dos, ¿eh? Bueno, quizás no, ¿eh? Cada vez aumenta su daño. ¿Puede ser? Dime qué te da. Vale. Es más rápido zarnir para tirar a revivir que es su ataque de viento. A ver. Este es el eléctrico. Al menos que el eléctrico sí. Que el otro no lo sabemos. Ahora hacemos ataque mordisco chuli luli. Descansa. Bien, 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 bien. Le quedan dos vidas. Le quedan dos vidas. Le quedan dos vidas. Bien. Y nos quedan un montón de Tentems, ¿eh? Todavía. No sé si cambiará ahora su forma de luchar o lo que sea. Voy a tirarle un revivir. Mientras. O sea, un revitalizar. Vale, esto me gusta menos. Hago un nif, pero... Hacer nif. Sí, ¿no? Es que me ha cambiado el patrón. Esperaba que se lo hiciese a él y tirarle el nif, pero a él, porque sí lo recuperábamos también. Vale, luego este consume mucho. Ok. Voy a guardar fuerza y voy a... Espérate. ¿Puedo meter esto o sí? Cernife es súper importante aquí, creo yo, ¿eh? Vale, le está haciendo focus. Híjole, puta. Y Alice descansa un poco. Vale. Voy a descansar. Me la voy a jugar, ¿eh? Lo mato. Bien, bien, bien. Es lo que esperaba, ¿eh? Vale. Queda esta y la que está a cero, ¿no? Por así decirlo. Ojalá me hiciese focus a mí. Voy a hacerle esto. Ojalá, ¿eh? No, espérate. Haz focus a Gialis, coño. Bien. Bien, porque ahora sí que le he metido el nif, pero vamos, del tirón. Ahora sí que le he metido el nif, pero... Por el culo. Si hace falta. No, porque así recuperamos un montón de estamina también. Podemos hacer ataques más... O sea, consecutivos, todo el rato. Ok. Voy a descansar con cernif. No saldría más a cuenta... No, no, porque aunque sea un por... Bueno, sí, es un por dos, pero es un por dos. Lo que pasa es que consume muy poquito. Está bien. Ah, sí. No, a mí me iba a calentar y me iba a meter alguna de estas dos, por el daño que hacen. Porque esto, aunque sea un por dos, es eso. Haces un 34, un 64. Pero, claro, son cinco puntitos de nada. Sale muy... Es muy worth it metérselo. Le haces 64 de daño por cinco de estamina. Vale. Se acaba de hacer polvo. Creo que le voy a hacer esto, sin más. Y descansamos. Vale, y la última, ¿no? ¿Ahora? O cuando se acaba esto y ya está. La última, la última. Ok. Bien. Voy a tirar esto, creo. Sí. Y luego habrá un Nish, pero si le ataque... Ojalá le ataque a Gialis. No. Vale. ¿Cómo planteamos esto? Quizás puedo ir... A lo mejor voy un poquito más a lo loco. Voy a guardar energía y voy a guardar energía. Voy a ir un poquito a lo loco. A ver qué hace. Me parece bien. O sea, no he cambiado nada. Es que creo que no es necesario, de momento. Revitalizar. ¿A quién? A mí mismo. Ya está. Está Donete. De hecho, podría haberla atacado perfectamente con Zernif y ya está. Y a Gialis. Es que me da igual. Ahora mismo. Estás muertísimo. Vale. Pues de puta madre, coño. Joder. Así que es verdad que es la segunda raid que he hecho. Porque la primera ha salido... De hecho, la primera hemos muerto en nada. En cero coma. O sea, todos, ¿eh? Me parece. No sé si ha sido el último en morir. Creo que no. Pero el penúltimo sí. O sea, estábamos todos Donete. Así que... ¿Dónde tengo el huevo? Espérate. El huevo lo tengo... ¿Dónde tengo el huevo? Espérate, coño. ¿Cómo se utilizaba esto? Quiero ir a... Al coño de mi madre. Qué maldad. ¿Dónde vaya, no? ¿Ahora qué pienso? Llévame algún... Por aquí no sé si hay para... No sé si hay... Podría haberme buscado una más cerca. Pero vale, ok. Vamos a pillar el huevo. Uy, coño. Es por aquí, no sé. Era... Era como por aquí abajo, ¿no? ¿O no? ¿Me ha puesto este? No, sí, sí, sí. Es esta, es esta. Para ver. Tú. Y mi huevo. Aquí está. Eh... ¿Por qué tengo esta gente aquí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo algo yo? Ah, coño, solo... No, pero este no es. Te voy a decir, solo el Luma. Sí, los Luma, mis cojones. Ah, porque estaba haciendo... Es verdad, así lo dejé el otro día. Pues nada. Eh... Bull Crane, que es de los... Perfect, de los que tienen los... Pues esto, todo a tope. Esto es solo el Luma. Vale, que aquí tengo mi otro Luma. Ok. Ya estoy, ya estoy. Pillamos el huevete. Vale. Y yo creo que esto era... ¿Dónde era? Mochila, ¿no? Si yo me pongo esta porquería... En principio, a ver, detalles. Dice el... No, 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 no. Y ahí, colgar... Tu equipo con clóset. No, 50% más rápido. Vale. ¿Se sube el huevo? Se sube el huevo. ¿Cuánto tiempo tarda? 45 minutos. Bueno, es el doble de rápido. Pues nada, vamos a esperar aquí. Haremos un corte y... Y a ver cómo sale el... El... El mítico este. Así que nos vemos en un ratito. Uy, vale. Parece que hay un huevo a punto... O sea, un huevo... Joder. Parece que hay un huevo a punto de eclosionar. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, a ver qué tal es. Volgon. Ni me había fijado en el nombre. Volgon. Bueno. Bueno, pues... Es un poco pocho, ¿no? Me ha salido un poco... Bastante pocho, la verdad. Vaya... Vaya mierdazo. Eh... Súper... Eh... Conductividad. ¿Qué dice esto? Dice... Cuando un aliado usa una técnica, los tentes cuentan como si fuera de todos los tipos... ¿Cómo? Ah, efectos de sinergia. Vale, no lo había entendido. Vale, las habilidades que... Ok, 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 ok. Vale, 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 vale. O sea, que da igual. Entiendo. No sé. Entiendo que esto hace que... Si tú tiras el... El típico ataque de... Eh... Ahora no me sale. Eh... Por ejemplo, el de surf... ¿Surf? ¿No? Surfear o... Ahora no me acuerdo cómo se llama. El tsunami. ¿Sunami no se llama? Eh... Que creo que si tienes a alguien de agua o de viento aumenta el... ¿Sabéis, no? Lo típico que te sale como un desplegable y te dice que... Yo qué sé. Pues si tienes a un compañero de X elemento, te aumenta la bonificación o dejas un dot o tal. Creo, entiendo que si tú llevas este Tenten en el equipo, tu otro Tenten... ¿Por qué dice? Todos los tipos. ¿Los Tenten cuenta como si fuera...? Sí, supongo que da igual, ¿no? Es un Tenten aliado. Pues eso, que cuenta como que sí que es de ese tipo. Creo. Entiendo eso. No sé. A lo mejor no, pero yo he entendido eso. Vale, coño. Pues eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ponerlo en el equipo, ¿no? Y lo vemos un ratín. Eh, pues mola bastante. Es bastante cuqui, ¿eh? Bueno, cuqui no es la palabra, pero ya sabéis. Es bastante... Mola bastante, ¿eh? Pues nada, chavales. Lo dejamos por aquí. Eh... Lástima. Joder, los míticos que tengo me salen todos súper pochos, ¿eh? Tampoco los estoy farmeando, ¿eh? También no lo voy a decir. De hecho, no sé ni dónde dejé el otro. Tengo dos rex. Los tengo aquí. Son... Son bastante... Mierda. Este fue el primero que me tocó, creo. O al revés. Este fue el último que me tocó y este fue el primero. No los estoy farmeando. Debería de farmearlos, la verdad. Para tenerlos más potentes, etcétera, etcétera. Pero no lo hago porque soy un vago de mierda. Y las... Mierdas estas duran... Una semana. Ahora, por ejemplo... La semana pasada podría haber hecho las dos. No hice ninguna. Esta semana solo he hecho la del eléctrico para el vídeo. Pero no voy a hacer la del... La del dinosaurio del... Tirana. ¿Qué es este? ¿Cómo se llame? Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Y nos vemos... Pues... No lo sé. En principio... En principio... A no ser que metan contenido como ha pasado esta vez. Porque yo ya... Supuestamente ya había dejado la serie de... Tenten. O sea, habíamos terminado con Zipanku. En principio ya estaba todo lo que tenía que haber hecho. Pero como metieron el parche este... ¿Qué metieron? Pues esto, ¿no? Una nueva misión... O sea, una nueva misión... Dos zonas nuevas... Y el... Y la raid nueva... Pues... Pues eso. Hemos aumentado un poquito más los vídeos. Pero en principio... Si no meten un parche así gordo... Aquí acaba todo. Así que... Nos vemos. Chao.